¡Acción! Esto es muy difícil. ¿Cómo me veo a mí misma? No me gusta hablar de mí misma. Pues yo lo tengo muy claro, soy divertida y muy alegre. Por un lado creo que soy simpático, pero por otro, cuando las cosas no me salen como me gustan, soy insoportable. A mí me gusta salir con mis amigas y hacer tonterías. Yo soy sociable. Me gusta estar con mis amigos. Me gusta invitarlos a pasar el fin de semana en casa. Cuando mis amigas vienen a casa a dormir, preparamos la cena y nos acostamos muy tarde. Pasamos la noche riendo y hablando. Para mí, lo más importante es la familia. Bueno, y mis amigos. Me gusta jugar al fútbol con mis primos. Aunque a veces me enfado cuando pierdo. A mí lo que más me gusta es el hockey. Entreno un día a la semana y los domingos tengo partido. Pero también quiero ir a la universidad, estudiar Derecho para ser criminalista y resolver casos de asesinatos. Yo quiero ser actriz para interpretar vidas distintas a la mía. Trabajar con actores famosos. Viajar a lugares que no conozco para rodar películas. Quiero ser una estrella de cine y trabajar en Hollywood. De mayor, quiero ser violinista. Dar conciertos por todo el mundo y tocar con grandes orquestas. Y bueno, también me gusta componer música. Pues yo quiero ser ingeniero. Me encantaría encontrar nuevas fuentes de energía para mejorar la vida en el planeta. Vale, corten. Ya está. ¿Veis como no era tan difícil?